Y un mensaje positivo para los niños y niñas en referencia al futuro. Bueno, yo quiero decirles que realmente lo están haciendo bien, ¿no? Se critica mucho la actitud de los jóvenes y de los adolescentes y yo creo que no se tiene en cuenta realmente la naturaleza y lo propio de la edad de estos chicos, que realmente tienen un sentido fuerte y una necesidad fuerte de socializar, de estar en grupo, tienen unos intereses comunes, ¿no? Y realmente para ellos tiene que suponer un esfuerzo mucho mayor que para los adultos, por ejemplo. Y bueno, yo quiero decirles que lo están haciendo bien y que les ha tocado vivir algo muy duro, pero que esperemos que pronto pase y todo vuelva a la normalidad, o a lo que conocíamos como normalidad. ¿Qué presencia tienen las disciplinas artísticas en el horario lectivo? Bueno, pues este año, que tengo yo un tercero, en el horario lectivo, vamos a tener clases de danza con una profesora que ya conoce a los niños desde el año pasado y que se divierte muchísimo con ella y aprende mucho. Y como se va a hacer en un espacio al aire libre, pues fenomenal. Y además me parece interesante porque van a ser cinco sesiones en un momento en que los niños están bastante estresados, con lo cual les puede venir fenomenal para romper un poquito con el ritmo de las poquitas horas, sesiones que tenemos este año en clase. Pero es que realmente a algunos niños, que no lo vais a creer, pero sí que les está afectando el tema del COVID y están un poquito estresados. Vale. ¿Y un mensaje positivo dedicado a los niños y niñas? Bueno, pues que felizmente esto no va a durar toda la vida, que realmente ya estamos viendo la luz al final del túnel. Y que muy prontito, muy prontito vamos a poder estar en la normalidad que teníamos antes. ¿Qué hay de distinto o diferente en tu colegio? Pues yo, la verdad, yo veo que mi colegio es como los demás y, no sé, yo estoy bien así con mi colegio. No hace falta que pongan alguna cosa nueva, a ver si lo necesitan o lo que sea, pues ya está. Pero yo, igual que yo, estoy aquí bien en mi colegio. ¿Te gusta todo lo que hay en tu colegio? Sí. Pues fenomenal. ¿Qué consejo le darías a todos los niños y niñas que nos van a ver, a su familia, a tus propios familiares y amigos? Que se les va dando las manos y que no se tocan las manos porque si se les toca la cara, los ojos, la boca, les facilita la transmisión. Describe cómo es un día de clase actualmente. Pues llegamos, echamos sanitor en la mesa, siempre como todos los días, y luego nos ponemos a corregir los deberes y hacemos o lengua o matemáticas. Los martes me voy a religión, a segunda hora, y, o a última, primera hora, no sé, me voy a inglés. ¿Y qué tiene de diferente este año? Pues que estamos todos muy separados, no podemos tocar las manos, y es un rollo, un rollo. Hola, ¿me vas a contar cómo es un día en tu clase actualmente? Limpiamos la mesa, limpiamos la mesa, sacamos los deberes, los corregimos. Naila, ¿quién te explicó qué estaba sucediendo en todo el mundo? ¿Quién te lo explicó? Mi madre y mi padre. Pues, al cabo del tiempo, siempre cuando comemos, vemos las noticias. Entonces, siempre salía algo sobre el coronavirus, y me fui enterando poquito a poco. Después mi madre me lo explicó, y cuando por fin nos confinaron, lo fui entendiendo mejor. Y Naila, describe cómo era un día de clase antes de la situación actual. Pues, antes nos levantábamos, veníamos al colegio, y no había que esperar una cola tan larga, y no había que echarse gel. Entonces, podíamos estar en el patio, podíamos abrazarnos y correr por el patio. Y cuando subimos, pues, no hacía desinfectarse ni nada, y podíamos abrazarnos y podíamos compartir, y luego podíamos jugar en el patio. Mariam, describe, ¿cómo es un día de clase actualmente? Pues, nos levantamos a las 7 de la mañana, nos vamos al colegio a las 8 menos 10, entramos al colegio y nos toman la temperatura. Después nos lavamos los pies con una alfombra especial, y después nos ponemos gel hidroalcohólico en un dispensador. De ahí nos vamos al recreo, o al patio. Nos ponemos dos filas por un metro y medio de distancia. Subimos a clase, y entramos a clase, y nos sentamos en nuestra mesa. Cada mesa está distanciada por un metro y medio, y el uso de mascarilla. Y después hacemos una clase normal y alegre, como todos los años. ¿Quién te explicó qué estaba sucediendo en todo el mundo? Pues, la señorita un poco, y un poco el primer día, y nos asustamos un poco, porque era como, no sé, raro. Y cuando llegué a mi casa, pues, la televisión empezó a salir noticias, y que estaba habiendo muchas muertes, y después ya, como mi padre me vio un poco, no sé, asustada, me lo explicaron ellos bien, y lo comprendí. ¿Qué hay distinto, diferente, en tu colegio? Pues, lo primero es que cuando llegamos, lo que no podemos hacer es abrazar a los demás, que eso es algo que siempre hacíamos, porque antes era llegar un fin de semana, por ejemplo, y abrazabas a tus amigos. Y ahora, pues, con el tema de tener la distancia, no nos podemos ni acercar. Y que, claro, al estar todo el rato con la mascarilla, te agobias, y eso ya, pues, no es igual. Buenas. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la situación actual está afectando tanto a profesores como alumnados, en general, y a las familias. Pero es cierto, tengo que admitir, que los niños, en primer lugar, en segundo lugar, se están portando muy bien, y están adaptándose correctamente a la nueva normalidad. Es cierto que las sensaciones son distintas, porque ellos muchas veces se quejan de que, por ejemplo, no pueden abrazar a un amigo, no pueden abrazar a la señorita, las sonrisas no se ven, porque con las mascarillas estamos cubiertas, pero, dentro de lo que cabe, yo veo que ellos están siguiendo muy bien el plan de contingencia del centro, mantienen su distancia de seguridad, se ponen su mascarilla correctamente, utilizan el gel hidroalcohólico en todo momento, y nos estamos adaptando perfectamente a la nueva situación. Gracias. 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 Gracias.